Mirad que pobrecito tan mono, completamente acurocado bajo la montaña. Sí, igual que Pompeya. Corre. No queremos que cunda el pánico. Cuidado. Ponte a salvo. Va a explotar. ¿Lo habéis rotado? Hay que cavercar en erupción. Sal de aquí. Esta montaña es una bomba. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? ¡Santo cielo! No mires atrás. No mires allí. Joder. Y no vuelvas a... Espero que todo el mundo se descierta y disfrute de este precioso día. Un pueblo llamado Dante's Peak. Viernes 23 a las 10 de la noche en Canal Plus. ¡No! El sargento Omera no lo sabe. Bienvenido a América. El joven irlandés que aloja en su casa, con su familia, es un terrorista de Lira. ¿De qué parte de Irlanda eres? De Cuxtauna. ¿Dónde está? ¿Acerca de Belfast? Los dos tienen el mismo origen. ¿Cómo es aquello? Me refiero a la violencia. Se aprecia. ¿Tienes dinero? Se respeta. La gente está alta. No parece que tenga ya ninguna razón de ser. Todo depende del punto de vista. Y están condenados a luchar entre sí. ¿Quién eres? Frankie el Ángel. Todo era mentira, ¿verdad? Ejército provisional republicano irlandés. Todo menos lo que siento por ti y tu familia. Buscado por el delito de asesinato. Yo tengo que irme. ¡Quieto! Brad Pitt. Harrison Ford. La sombra del diablo. Viernes 30 a las 10 de la noche en Canal Plus. Viernes 30 a las 10 de la noche en Canal Plus. Hasta donde tú quieras llevar. Peugeot 206. Noche de Flamenco y Blues es el disco en directo de Raimundo Amador. Con sus amigos Remedios Amaya, Kiko Veneno, Juan Perro, Charo Manzano, Antonio Carmona y... BB King. Noche de Flamenco y Blues es lo mejor de Raimundo Amador. Chicles, pañuelos. Pañuelos, chicles, chicles, pañuelos, venga. Financial time, bolas de COVID, caviar, ¿eh? Robert 400. El estilo es contagioso. Noche de Flamenco y Blues es el que se ha llevado a la noche en 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 la noche.